Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Les presento, aquí está Ricardo Pomer, o Pomer. 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 Es con doble M, Pomer. Él es ginecólogo, te doy la bienvenida, además especialista en infertilidad. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz de estar contigo. Oye, vamos a hablar sobre infertilidad y en la tanda comercial estábamos hablando sobre algunos mitos que después vamos a hablar, que uno decía, vas a quedar infertil si es que te pasa eso. Pero queremos saber, de partida cuando se habla de infertilidad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en que yo intento ser madre y que no me resulta para consultar a un doctor? Mira, hay definiciones que son muy, muy megas y como todas las cosas megas no sirven. Y siempre se ha hablado que si es que uno tiene un año de vida sexual activa, sin mediar ningún tipo de precaución, uno debería consultar a un especialista, porque dentro de ese año uno está la sexualidad, que van a haber meses buenos, meses malos, meses que la he hecho un tanto, no he hecho un tanto. Pero eso está basado en estudios bastante antiguos, que era pensando que la fecundidad era estable a lo largo de los años de las mujeres. Entonces esos estudios se hicieron en grupos de mujeres de menos de 30 años. Por lo tanto, es como un dato un poquito antiguo, que era cuando la gente se quería reproducir antes de los 30, sobre todo las mujeres. Entonces estaba pensado que si después de un año de vida sexual activa, la cosa no resultaba, obviamente uno tenía que consultar a un especialista. Pero esto fue cambiando por varias cosas. Obvio, si uno tiene un antecedente, es decir, mira, ¿sabes qué? Yo a los 14, pues en mi ciclo eran sumamente irregulares, tenía dolores menstruales, fui a un doctor y me dio unas pastillitas para regular mi ciclo, no necesariamente va a tener vida sexual sin que me embarazara. Y me transformé 28 días, 28 días, y yo me sentí que me mejoré. Pero realmente eran las pastillas, no era yo. Y ahora tengo 31 años y me quiero embarazar. Pero esa señora ya tiene un antecedente que venía como con este software alterado. Entonces, señora, no tiene por qué esperar un año antes de decir, oye, ahora tengo mis reglas cada 40, cada 60 días, etc. Pero cuando tú hablas del software alterado, es porque esta persona tenía problemas y le dolían las menstruaciones. O era irregular, por lo tanto, acudió o usó el recurso de las pastillas anticonceptivas. Pero no, porque era una forma antigua de decir, te voy a tratar el síntoma, pero no la causa. Claro, es que si hay por qué te lo pregunto, porque hablábamos con una matrona que efectivamente hay un problema ahí y que se preocupa uno del síntoma, pero no de la raíz del problema, de la causa. Por eso es que ahora tenemos tanta gente que después de los, no sé, a los 32 quiere ser mamá y se encuentra con que siempre fue portador de un número periquístico o siempre tuvo una enfermedad muy maldita que es la endometriosis. ¿Por qué? Porque le bajó el perfil a estos dolores menstruales, que me tenía que poner un guatero, que no iba al colegio, que mi rendimiento escolar era pésimo si tenía reglas, me exigían. Y nadie se preocupó de un factor tan importante como el dolor. El dolor la gente lo tiende a normalizar, no siendo normal. ¿Por qué en mi grupo de 20 compañeros de curso hay dos que vomitan o están físicamente con dolor severo, tapas altas, entón predual, guatero, todas estas alternativas, la agüita, y nunca se preocuparon. Entonces a veces una alternativa parche era darle una pastilla anticonceptiva, tratabas el síntoma, pero no la causa, la sacabas y te encontrabas con que realmente ella tenía una patología que venía hace mucho tiempo. Entonces para preguntar uno dice ya, bajo 30 sin ningún antecedente en la mujer, ojo, la fecundidad de dos. Claro. Si tengo un hombre que dice, pucha, ¿sabes qué? Yo la verdad es que a mí cuando es chiquitito mi mamá me contó que tenía los testículos en ascensor. Y pucha, que se llama criptorquía. Bueno, y ¿sabes qué? Me operaron y me los bajaron después, pero quedé súper bien con las cositas en su lugar, pero realmente su funcionalidad se afectó. Entonces obviamente ese antecedente masculino que cuesta darlo, ya hay que estirarlo así con un tirabuzón, obviamente el de ser honesto, si le miras es que yo tengo un antecedente que me operaron ahí en los Países Bajos, entonces quizás no tengo que estar esperando un año para, oye, me dejo hacer un espermigrama, algo que no es ni invasivo, es molesto el latero obviamente, pero eso. O que tuve una parotiditis, la papera, y ¿sabes qué? Se me hincharon todas las cosas de ahí abajo, aparte de mi... Amíscara. Claro, o sea, de las tiroides, o sea, de las glándulas, sobre todo faciales, y entonces, pero también se me inflamó ahí abajo, esos son antecedentes. Bueno, de más está decir, si a la mujer lo operaron por quiste ovárico, o al hombre porque se le torció un testículo, alguna cosa que obviamente llama la atención de inmediato, que no estaba esperando un año. Pero lo que más nos está pasando, Ana Claudia, es que es súper latero, porque siempre uno hablaba que esta infertilidad era como muy pareja, 33% hombre, 33% mujer, 34%, los dos. Ha habido un cambio, ¿por qué? Porque sacamos de las causas de infertilidad muchas patologías de antaño, que eran sobre todo enfermedades de transmisión sexual. No quiere decir que no existan, pero las personas, las mujeres no estaban empoderadas en usar un condón. Ellas, como mujer, a su pareja, o el hombre ponérselo. Entonces tuvimos una baja bastante importante en los años anteriores, de lo que era la gonorrea, todas esas enfermedades que producían una cantidad de daño en las trompas gigantes, y eso como que se fue un poco atrás, lamentablemente está volviendo un poquito. Entonces, dentro de las causas ya se te taparon las trompas, no ovulas, endometriosis, pero las trompas estaban, y eso se fue atrás, y apareció una nueva causa que se llama posponer la maternidad. Es que eso te iba a preguntar porque... Entonces apareció, pero como la... Cuando uno hacía conferencias o clases en la Facultad de Medicina, decía ya, número uno, las causas de mujer, de hombres que estaban acá, pero la mujer estaba en todas estas causas estructurales o de hormonas, y apareció porque, fíjate que... Pero espérate, antes de que siga, ¿cuál es la edad reproductiva óptima de una mujer cuando así está en su mejor momento? Dame un rango de edad... De 20-28. ¿En serio? Sí, es el mejor rango. Ah, entonces por eso ahora... Estamos churriando la pelota para adelante. Claro, y con razón. El modernismo cambió, lo cual uno está totalmente de acuerdo. Es decir, las mujeres obviamente son iguales que los hombres, no en todo, somos un complemento, y lamentablemente la igualdad no llega en el mundo de la reproducción. ¿Por qué? Porque, bueno, ellas tienen una cosa increíblemente divina que es gestar una guaguita, tener un vínculo allá adentro, que lo menos no va a tener nunca, pero ellas tienen un reloj biológico que es perverso. Porque hagas lo que hagas, mirá, te vas a dar tres números malditos. Cuando uno tiene 20 años, la opción de que uno se embarace siendo absolutamente normal es de un 25% por cada mes. O sea, eso que salí una vez a bailar en la noche y me embaracé, a veces son cuatro noches, ¿no? Cuatro noches. No están unas. ¿20% a los 25? Un 25% a los 20 años. Esa es la tasa de fecundia. Pero si yo me embarazo, lamentablemente la especie humana tiene errores de la especie. Un 9% de esos embarazos se va a ir como un aborto natural. 9 de cada 100. Por lo tanto, que yo me embarace a los 20 no garantía que llegue a la casa. O sea, es súper poco probable. 9 de cada 100. Y voy a ir a un dato duro, que lo voy a poner igual, pero no es para hablar peyorativamente nada. Sí. Las trisomías. Y una de las trisomías que lamentablemente más existe en nuestro país, que pasa en todo el mundo, que es la trisomía 21, que es el sínome down, etcétera, que uno lo usa, te insisto, no peyorativamente, no es el punto. Es más o menos como uno en mil, que en mi huevito, porque lamentablemente es asociado a la edad de la mamá, uno en mil uno tenga la posibilidad de un down. Pero si tú lo llevas a los 40 años, que una mujer está vigorosa, está súper bien, sus reglas, todo eso, su opción de embarazo por cada mes es 5%. O sea, bajamos de un 25 a los 20, a un 5. Un 5. Ese embrioncito que ya está embarazado, tiene un 51% de aborto natural. Ya. 51. Muchísimo. La mitad. Claro. Y trisomías, porque como la 21, uno en 68. Mira como un menos. De uno en mil, te fuiste uno en 68, de la opción. Entonces, ese es un dado que uno diría, ¿cuál es mi probabilidad en casa? Hablando que esté todo normal. Ahora, súmale si el marido tiene los espermios lentos, o yo no ovulo, o tengo endometriosis, o tengo una enfermedad concomitante, los números son peores. En el caso de las mujeres, vemos estos números que son perversos, como dices tú. En el caso de los hombres, ¿siempre tienen buena calidad de espermio para ser padres? En la gran mayoría, sí. ¿Toda la vida? No, toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hay estudios que como después de los 65, la cosa baja un poco. Ya. Pero son interesantes, porque esos estudios se hicieron ya. O sea, un hombre, ya, por ejemplo, el 20 año tiene 120 millones de espermios. Mira lo poco eficiente que somos los hombres para fecundar una célula a la mujer. 120 millones contra uno. Siempre me hace un fome, y cuando uno hace un espermiograma, el 95% deforme, con cinco cabezas, ocho colas, es un zoológico los espermios, pero es porque se necesita una masa crítica, que son como 60.000 los que realmente le hacen la camotera al pobre Huerta. Entonces, aunque los estudios poblacionales dicen que en la medida que los hombres van teniendo más años, estos 120 millones bajan a 70, bajan a 30, es cierto, pero siempre están en un rango fecundante. Claro. Y por eso, esos dichos de los campos, muy viejos, pastos tiernos, la embaraza igual. Entonces, no hay mucho de la edad. Ante esa realidad, Ricardo, ¿tú recomendarías entonces que, si uno tiene los mejores óvulos, digamos, entre los 20 y los 28, que lo óptimo, si está normal, todo, congelarlos? Obvio. Cuesta mucho, y a mí me encanta esta entrevista, porque también es abrir un poco la cabeza, pero es que la gente lo tenga que hacer. Pero, uno dice, bueno, uno debería plantearse esta situación realmente en el punto de quiebre como a los 30 años. Es decir, ¿sabes qué? ¿Dónde estoy? Y yo sí realmente tengo una pareja que encuentro que voy a expresar mi fecundidad, que no tiene que ver con la sexualidad, y yo creo que sí voy a partir un proyecto familia perfecto, tanto heterosexual como homoparental. Si son dos mujeres que se aman, ok, vamos a buscar espermiodonante, lo cual es perfecto, y armar una familia, o una mujer single, sola, ¿por qué no? También. Pero si uno ve que esta cosa se tiende, como que se va a correr un poco, a postergar, claro. Uno podría plantearse peri-30, es decir, ¿sabes qué? Los números van a ir bajando ostensiblemente entre los 30 y los 34, y muy ostensiblemente entre los 35 y 40. La pendiente, la curva en contra es muy grande. Entonces, hay un tema cultural de decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es una alternativa válida, el postergar mi expresión de maternidad, guardando estos huevitos, cuando yo lo quiera expresar, con Príncipe Azul o no, Príncipe Azul al lado. Es un tema que se podría conversar. Un tema súper interesante, que me parece que da para otro capítulo, porque uno lo ve como lejano, pues si somos de otra generación, y ahora sí vemos madres, que son madres a los 50, hemos visto incluso más de 50 años, que se convierten en madres, y es gracia que congelaron sus óvulos, cuando estaban en una edad buena, digamos, donde había buena calidad de óvulo, y entonces, pero es un tema muy desconocido, siento yo todavía. Es desconocido. No sé si será nuestro país o el mundo, pero acá por lo menos encuentro que es novedoso. Sí, es desconocido, la gente habla, pero no lo ejecuta realmente, más de lo que uno cree. Ya se transforma en cierto, pero uno ve un poco aquí esta desigualdad, de la desigualdad de la accesibilidad. Si uno ve, ¿cuáles son las personas que más se plantean esto? Es la gente con un perfil profesional, de ciertos tratos sociales, de ciertas comunas de nuestra ciudad, que se plantean y conversan, y lo ejecutan. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay políticas públicas, desde el punto de vista de lo que sería una prevención en las personas que quieren ser madres, lo hagan cuando estimen conveniente. Hay algunos signos en nuestro país de ciertos programas gratuidad, de fondos, etcétera, pero es para las personas que quieren ser mamá ahora, no en prevención. Perfecto. Entonces, Y me imagino que debe ser costoso actualmente. Obvio que es costoso, vale, no sé, 3.5 millones de pesos, es dinero, es dinero para todos los tratos sociales, pero para otros es mucho, mucho dinero para una eventual opción. Y están así, bueno, que de hecho pone una cena ahora por antofagasta, que también te ha hecho una cruzada increíble, igual que otras personas, sobre todo con la congelación que estaba hablando, que hay un test, que se llama hormona antimileriana, que ni siquiera tiene código FUNASA, porque la persona ni siquiera puede hacer un diagnóstico de cuál es mi reserva ovárica. Entonces, hay muchas políticas públicas, lo cual nos parece perfecto, en prevenir el embarazo no programado, como anticoncepción masiva, los consultorios, etcétera, pero por el otro lado, políticas públicas, pro familia, pro fertilidad, hay muy poquita. Mira. No hay. Y es un desequilibrio, y fíjate que Chile tiene en este momento una tasa de reencambio de 1.3 chilenos. ¿Sabes lo que es eso? Necesitamos 2.1 para mantenernos. Claro. Y estamos en 1.3. O sea, en 20 años más vamos a ser una población muy viejita, como podría ser, no sé, Bueno, que es un poco lo que está pasando en varios países. De hecho, en Oriente, entiendo que en China, están pagando, incentivando, y el Estado les da absolutamente todo con tal de que tengan hijos. Pero fíjate que nuestro país, aparte que no tiene programas pro fertilidad, masivos, accesibilidad, hace poquito hicimos una encuesta muy linda, que son seis preguntas que hicimos en la Unidad Mexicana Reproductiva Nuestra, era la percepción de las mujeres. Ya. Y hicimos una encuesta en diciembre del año pasado, contestaron como 560 mujeres, cómo se sentían ante ellos, ante su empleador. El 60% dijo que tenía, mira la palabra, temor, de ser despedida, o de no acceder a un ascenso que le correspondía, si es que decía que estaba en proyectos de fecundidad o tratamiento de fertilidad. 60% de las mujeres chilenas. Claro. Y un 70% era capaz de, mira la palabra que usaron, mentir, y decir que estaba indispuesta, que le de la guatita, que fue al gastroenterólogo, porque tenía una consulta con un especialista de fertilidad, y no un gastroenterólogo. Entonces estaba dispuesta a pedir un día libre, estaba dispuesta a omitir, o una palabra dura, mentir, para no exponer, porque se iba a sentir discriminada en una empresa. O sea, no solo las mujeres tienen el tema en contra de la edad, sino que además, eventualmente podrían perder el trabajo. Obvio, del entorno social, y su entorno laboral, y lo plasmaron en encuestas, mira, súper simple. está todo hecho para que no, entonces. Obvio, pero sí, está todo, de que no, la empresa, solamente, mira, de todas estas personas, el 4% contestó que su empresa tenía un programa de apoyo pro fecundidad y pro maternidad. Cuatro. Todo el resto no tenía nada. Entonces, hay que hacer un cambio en la comunidad, en las empresas, en las sociedades, hay algunas mineras que lo están haciendo, decir, bueno, eres mujer, y que bueno, te queremos apoyar, etcétera, pero un cambio que va a requerir años y una serie de cosas, y también hay cambios, por ejemplo, bueno, tú tuviste la suerte de tener hijos igual que yo, pero fíjate, el colegio, hay que pagar impuestos, hay países increíbles como en Canadá, por ejemplo, que la ropa de los niños, en todo estado, no pagan impuestos a la ropa de los niños. Si tú compras una silla, que ahora es ley, tener una silla para los cabros chicos, están exentas de impuestos en muchos países. Aquí no, tienes que pagar igual el IVA por tu sillita, que la ley te obliga, entonces tampoco hay una política pública que va más allá de que embarazar, sino lo que viene después y me resulta. No, es un tema súper profundo y un tema país, como tú dices, y tú mencionabas que hay algunas mineras que lo están implementando, y me tocó presenciar también algunas que tienen incluso espacios para que las madres facilitarles la lactancia, o salacunas, para que estén cerca y puedan trabajar tranquilamente mientras están los niños ahí. Porque ya la cosa cambió, ya no está la mamá tan cerca, ni la abuelita es tan, en la medida que también tienes bebés más tarde, tu mamá es más tarde, y a veces la abuelita ya ni siquiera existe, porque fue mucho más tarde todo. Entonces antes nosotros teníamos en Chile sobre todo esta red social, de la mamá y la abuelita que salvaba, era un montón de pánico. Sí, la abuelita. O sea, la abuelita estaba siempre en Perú, o sea ya no. Oye, qué interesante el tema que plantea Ricardo, son algunas de las cosas que suceden en nuestra sociedad, nos queda poco tiempo, pero quiero hacerte una especie de ping pong, que estábamos comentando en los comerciales de cosas y de mitos, donde la gente dice, esta persona va a ser infértil por esto. Por ejemplo, cuando uno era chico, yo me acuerdo que de repente un amigo se pegaba en los testículos y decían, ese golpe puede que lo deje fértil. No, el golpe no, tendría que ser un traumatismo mayor con una pérdida del testículo, o una torsión testicular, pero un golpe, tantos peloteros que hay en Chile, tantas pichangas que hay, tendríamos más infertiles, pero no están así, un golpe siempre no. Y en el caso de las mujeres decían, mira, tú después de tener una relación sexual, para quedar embarazada y facilitar todo, tenés que hacer la vela. Tampoco, porque si no, nuestro amigo Rosen habría inventado el colchón, futura mamá, que no tienes que poner abajo, poner los pies. Claro. No, mira, la posición no importa para las tasas de fecundidad. Ya. Para ir detrás de la puerta, igual que en una camita, por atrás del mini, no anticonceptivo. Ok. Ni la posición, ni la mujer arriba, abajo, al lado, perrito, lo perrito, lo que sea. Exactamente lo mismo. No. Es sumamente, es sumamente biológico. Claro. Que carece a veces de lógica. Ahora dice, ah, pero si yo así, no, la mujer siente que escurre un líquido, ese líquido se llama semen, que principalmente tiene líquido de la próstata, pero te cuento que, ahí no están los espermios. Los espermios están pegados en una malla, que se quedan pegados en el cuello. Cachan. Entonces, no es como uno cree. Y en cuanto al género de la guaguita, ¿es verdad que los espermios masculinos, para que sea hombre, son más rápidos? No. No, y no hay nada todavía que podamos hacer, porque como notaba que esta es una masa de espermios que van a rodear un óvulo, son 60.000. El que llegó primero después, no es que sea, la gente cree que la fecundación es un espermio y un óvulo. No, eso es al final. Pero este óvulo tiene que ser rodeado por esta masa de matones. La turba. De matones para romperle una serie de capas que tiene el huevito en forma natural, la corona, da lo mismo. Pero es uno, uno, el que entra, pero ese que entra por azar, puede ser hombre o mujer. O sea, que es mentira eso del día 14, que si tú tienes relación el día 14, es hombre, y si es un día antes, es mujer. Los chinos lo probaron durante muchos años, no resultó. No es tan así. Los cigarros mentolados decían en la época, cuando uno era más chica, decían, vaya que era infértil. Mira, o sea, que los cigarros en sí mismos no es así. Lo que sí sabemos es que la gente que fuma mucho, más de 20 cigarrillos, tiene mayor oxidación en su cuerpo, y ahí sí hemos visto que podrían haber algunas cosas en contra, en la reserva barica, y en algunos hombres, en la fragmentación de los espermios, cuando fuman más de 20. Pero a veces el cigarro no viene solo. No está el alcohol entre paréntesis, ya curado si vale. No está el alcohol. ¿Y el alcohol no hay que ver? No, claro, si está muy curado la cosa no va a funcionar, no más, porque entonces ahí... Pero no tiene que ver con lo este. Hay una infertilidad de causa funcional más que esta cosa. Pero a veces hay gente que dice, si fumo, pero ocurre que se le olvidó decir que fumaba, y le agregué la marihuana, y porque socializa el fumar, no está diciendo que fuma. Claro. Y a veces la marihuana, sí, le pusimos una cosita encima, y había una bandejita con otras cosas. Entonces, a veces es difícil diferenciar el que solo fuma cigarrillos, al que fuma otras cosas junto con sus cigarrillos. Y ahí sí hemos visto en todo lo que son las drogas, que sí afecta bastante eso de todos los hombres, la fragmentación de los espermios, y la reserva barica. Pero tengo que ser una gran fumadora, la marihuana. O un gran drogadicto. Digamos, no que sea solamente lúdico, ¿me entiendes? Pero es buena esta cosa. Ricardo, para terminar, es que me apasionó el tema. Yo sé que es difícil dar recomendaciones generales. Se vincula mucho el estrés también a la infertilidad. Quiero que nos des así como una respuesta final, como consejo para las parejas, que en este minuto están estresadas. No las parejas, sino pues una mujer que ni siquiera está a decirle, si tienes algún antecedente que te huela, que esta cosa no va a andar bien, ocúpate y preocúpate. No te dejes llevar por esta frase de la familia, que puede ser muy dadivosa, pero duele, no, relájate porque te va a embarazar. Si el marido no tiene espermios, tan lento, te vas a embarazar, ni el turco y el caico se va a embarazar. No va a andar. Mira, es que tienes que, como tú decías, que la posición, no, es que tienes que tener un calendario para hacerlo el día 14. Si fuera tan así, el anticonceptivo del mundo sería no hacerlo el 14. Claro. Pero no es así, necesitan muchas más cosas. Entonces, en el fondo, es mi antecedente familiar, es si mi mamá tuvo una menopausia precoz, es si yo me operaron, si tuve esto, ponerle ojo, tanto hombre y mujer, y preocuparse y ocuparse. Y ojo, en nuestro país tenemos una cosa linda, hemos creado alumnos que son expertos en medicina reproductiva que no solo están en Santiago, tenemos en Valparaíso, en Viña, en Concepción. Mira, qué bueno. Exacto, o sea, tampoco es que alguien tenga que venir a Santiago o venir a nuestras clínicas y decir, no, solamente ahí yo puedo tener una respuesta. Hemos creado una red de doctores bastante buenos en nuestro país que hacen buena medicina reproductiva. No me cabe duda que va a haber mucha gente que va a estar atenta después de estos consejos, ha sido muy útil la conversación, Ricardo. Encantado. De verdad, muy amable de venir hoy día a mi hija. Ricardo Pommer, ginecólogo especialista en fertilidad, ¿cierto? Encantado en el tema, que tú quieras que sea de mi área, yo feliz. Uy, hay tanto tema ahí, hay tanto tema con la salud en general, chiquillo. Sabemos que, y el objetivo un poco de este programa es tratar de mejorar la calidad de vida, que después de ver este programa ustedes digan, mira, me quedo con algo que me quedo dando vuelta, algo que dijo un médico, algo que dijo un especialista, lo que sea, pero lo importante es ser un aporte. Y dentro de ese tema, acá solo hay cabida para cosas que nos hacen bien.